Antes de pasar al primero de los móviles, una curiosidad, Mario. El lugar en el que el Frente para la Victoria obtuvo la mayor diferencia es la provincia de Santiago del Estero con el 79% de los votos para el Frente para la Victoria y San Luis es la única provincia en la que no ganó el Frente para la Victoria. En ese caso, con el 64% de los votos, se impuso Rodríguez a el gobernador. Y ya hablando del Frente para la Victoria, nos vamos ya en directo para, obviamente, lo que se está allí. Fernando Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Mario, Agustina, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en la parte exterior del Hotel Intercontinental. Cerca nuestro todavía los militantes con esa liturgia de militancia que han tenido durante toda la jornada. Indudablemente están en esta suerte de festejo. Obviamente están festejando, dicen ellos, este casi 50 puntos que ha sacado la Presidenta de la Nación. Por lo menos ha ratificado su candidatura en estas primarias que se han desarrollado tranquilamente y ordenadamente en el día de hoy en todo el país. Pero también estamos en un lugar bastante estratégico porque podemos ver que muy cerca está la salida, la salida de automóviles oficiales y creemos que van a empezar a salir los ministros en un rato nada más. También la Presidenta de la Nación, porque el auto oficial de la Presidenta de la Nación va a salir por este sector, salvo que la Presidenta elija salir por otro lugar en particular. ¿Dónde está la Presidenta de la Nación? ¿Dónde están los ministros, algunos gobernadores y gran parte también de representantes de distintas organizaciones? Sabemos que estuvieron acá Estela de Carlotto, Ebe de Bonafini. Bueno, están en el piso 19, que fue el piso que se ha reservado para la Presidenta de la Nación. 16 y 17 son los pisos para los funcionarios, pero el 19 para la Presidenta. La Presidenta ha convocado a sus colaboradores, obviamente estarán en este momento haciendo un análisis profundo de lo que ha arrojado este primer día de elecciones primarias, simultáneas y obligatorias en la historia electoral de la República Argentina. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía la Presidenta de la Nación aquí cuando hablaba a la concurrencia casi a las 10 de la noche. Esperen de mí, en esta noche maravillosa, ninguna palabra que menoscabe, que agrave o que ofenda a nadie. No estoy para eso, no vine a eso. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de haber podido, junto a todas las cosas que hemos hecho desde el año 2003 también, coronar esta reforma política que parecía imposible en estas primarias de haber dado un salto de calidad institucional. Nadie pretende, no yo al menos, que agradezcan nada porque en definitiva esto no es una concesión graciosa, sino es una obligación que tenemos quienes ejercemos las primeras magistraturas de dotar a la sociedad y a los partidos políticos, al sistema político de todos los instrumentos necesarios para su desarrollo. Pero ya saben, no soy muy humildita. Me gustaría, aunque sea no agradecimiento, pero un reconocimiento a esta calidad institucional por parte de todos los partidos políticos, sería bueno. También es por lo que viene, por lo que falta hacer, por todo lo que queda por hacer. Y en eso que queda por hacer, yo quiero también hacer una gran convocatoria a todos los argentinos y a todas las fuerzas políticas, porque el mundo es un gran tembladeral y los argentinos, no el gobierno, los argentinos, nuestro país, necesita de una sociedad unida, pero fundamentalmente de una dirigencia que pueda tener la tranquilidad que pueda tener la sapiencia de poder seguir construyendo los instrumentos que nos han permitido, con errores y con aciertos, pero que nos han permitido sobrellevar con éxito el desastre del 2008, la crisis del 2009 y hoy estar plantados también frente a esta situación. Si escuchamos lo que dice la sociedad a través de las urnas, vamos a lograr equivocarnos un poco menos. Él está mirando de algún lado, lo sé, está mirando de algún lado, está acá, ¿no es cierto? Díganme que sí. Si está con ella, está con ustedes, está en cada uno de ustedes. En definitiva creo que es un gran triunfo del amor, del amor que sentimos todos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra patria y yo los quiero mucho a todos ustedes y mi único compromiso es seguir redoblando el esfuerzo para seguir trabajando cada vez más por todas las cosas que nos faltan. Gracias. Gracias a todos los argentinos.